Y mi amigo, que es súper traveso, me dijo, ¡Ángela, mira! ¡Ángela, Ángela, Ángela! Allá se ve algo moviéndose en el alfusto, se está moviendo. Y yo le dije, no, no hay nada, no, no, le dije yo, no hay nada. ¡Sí, hay algo moviéndose! Yo le dije, ya, pero tenemos que ir todos a ver qué se está moviendo ahí. Ya vamos todos y empezamos a caminar. ¡Ah, caminamos, caminamos! Llegamos al alfusto. ¿Ya adivinen qué había en el alfusto? ¿Una ardilla? Había una ardilla. Pero la ardilla no estaba sola. Estaba la ardilla, estaba el marido de la ardilla y sus tres hijos. Y yo le digo a la ardilla, ¿qué? ¿Qué está haciendo aquí? Y la ardilla me dijo, hola, ¿cómo estás? Yo miré a mi amigo y yo dije, pero las ardillas no hablan. Ahí un amigo me dijo que estábamos en un bosque encantado. Y yo le dije, hola, señora ardilla, ¿cómo estás tú? Y me dijo, yo estoy súper bien, pero los puedo acompañar. Y yo le dije a mi amigo, ¿podemos llevar a la familia de ardillas? Y me dijeron, mi amigo, sí, llevémoslo a todos. Como estaba el papá ardilla, la mamá ardilla y los tres hijos, ¿cuántas personas tendríamos que agregar? ¿Por qué tendríamos que agregar cinco, Kenny? A ver. La ardilla. La ardilla. La esposa. Y los tres hijos. Cinco personas más. Agreguen cinco personas más. Ah, no escucho. Levante la mano para escucharlo. A ver, espera, espera, deja ver qué pasó. Deja ver qué pasó. ¿Y cuántas personas tenemos que agregar? Cinco. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? No dije pararse. ¿Qué podemos hacer en ese caso, Ashley? Sacar una ardilla. ¡Oh! Sacar una ardilla, me dice Kenny. Pero ¿cómo vamos a dejar una ardilla abandonada en el bosque? ¿Quiere ir con nosotros? Si tenemos cuatro cuencas, pero necesitamos agregar cinco, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Antonina? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Agregamos una ardilla más. Pero si agregamos una ardilla más después de tener cinco ardillas y agregamos una más, ¿cuántas ardillas habría que agregar? No sé. No sé qué vamos a hacer, pero las ardillas tienen que ir con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué se le ocurre que podríamos hacer? ¡Ah! ¿Escucharon acá? Sí. ¿Escucharon al Sebastián? Sacar más cuenca. Sacar más cuenca. Y si nosotros sacaríamos más cuenca, ¿tendríamos mayor cantidad o menor? Mayor. Mayor. ¿Se dan cuenta? Manito atrás. Manito atrás. Manito atrás. Ahí se dan cuenta. ¿Para qué nos sirve este material, chiquillos? Para revisar el conteo. ¿Qué aprendimos en esta actividad? A ver, cuéntenme. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Cuándo? A ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo conté la historia? ¿Ya? ¿Quién más les gustó? A mí me gustó las ardillas. ¿Le gustaron las ardillas? A mí me gustaron las ardillas. Ya, aparte de los personajes que nombramos en la historia, ¿qué iban haciendo ustedes en el proceso de la actividad? Íbamos agregando y agregando. Íbamos agregando y agregando. Miren acá. Volvemos acá. Si nosotros solamente agregamos la actividad, ¿cuál fue nuestro signo que utilizamos más? Miren acá. Todos repitamos. Trabajamos con el signo más. En otra oportunidad, ¿a quién le gustaría contar una historia? ¿A la Cata? ¿Catalina, te compromete a traer una historia para la próxima clase? ¿Y nosotros contamos con tus compañeros acá? ¿Sí? ¿No tenemos problemas? ¿Y a la próxima semana? Ya. ¿Y a quién y la próxima semana? ¿Ya, chiquillos? Vamos a dar un aplauso por esta actividad y vamos a guardar las cuelgas, pero comenzamos por fila, ¿ya? Porque de ahí nos vamos a ver. ¡Vamos!